¡Hola, Tornirotas! ¡Hola, borricotes! Sí, que sí, que sí, que después de la rodrigue me toca a mí. Sí, que sí, que sí, que después de la rodrigue me toca a mí. ¡Hola! Uy, don Joselín, ahora que me fijo, qué cara Macarra se le ha puesto. ¿Pero qué dice? ¡Don Joselín, te joío! Claro, como estamos en verano, habrá estado dándole a la cebolleta todos los días y se le ha puesto cara de viejo verde al cabrito. ¡Pero Macario! ¡Hola! Pero bueno. ¿Y usted cómo está? ¿Es Macarrilla? ¡Pero Macario! ¿Pero por qué me dice esas cosas? No, pues nada, don Joselín, pero como usted casi trabaja todos los días, pero en el verano, con esto de la calorina, pues parece que a uno le apetece más dar a la cosa del fornicio. Y como usted es un hombre que le da los idiomas, yo me dije, ¡pa! El don Joselín, a pesar de que ya no puede ni con su cacarria, porque me lo ha dicho el conchito, lo mismo está de rejoneador con las pilingües putiplistas del mercallocomón. Pues no, porque no me gustan los toros. No, ya sé que prefieren las vacas, joyos. No sabe nada el jumpi este. Pero Macario, ¿qué cosas me dice? ¿Qué ha sido, don Joselillo? O no está usted... No me diga usted que no se han puesto las botas por ahí. De verdad, no. No diga. ¿Se han puesto las botas o sigue usted como de no me pises que llevo chanclas? Pues mire, siento comunicarle lo que es. Que no le entiendo. Ya se está haciendo el chochale. Cuando no quiere decir lo que no quiere decir, porque no quiere decir para que no se le vea el plumero, se hace el gilipollos y otra cosa. O sea que usted, ¿eh? ¿Qué? ¿No la afectan? ¿El qué? ¿El tozlés? ¿Y eso qué es? ¿La extranjera que se pone en tozlés? Macario es que no lo entiendo. Este es el de yo y el escribío, ¿eh? Me parece que este sabe menos que la jazi de la vida. ¿No sabe usted lo que es lo del tozlés? Pues no, señor. Pues mire usted, traducido al rural en las domingas a la intemperie. Pero en piquinguis es tozlés. Pero para que lo entiendas, cuando se lleva la central le echen al sereno, y es que en mi pueblo al ladito hay un campus pelotista. Y cuando yo veo lo que veo, cuando lo veo, por donde lo veo, ¡guau! Me entra en una ganadora de ñar. Que como no se descuide el ordeño, ¡usted! ¿A mí? ¿Pero qué le pasa hoy a Macario? Eh, chica, 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 después del ordeño me lo cambia. Pero Macario, ¿qué dice usted que hay cerca de su pueblo? Un campus pelotista. ¿Y eso qué es? Pues un campo que tiene unas casejas ahí de lona y que la gente anda en pelota. Pues eso se llama campus pelotista. No, Macario, hombre. Sí que no lo entendía. Claro, no sabe de qué va. Eso se llama camping nudista. ¿Cómo dice usted que se llama? Camping nudista. Pues allí nadie lleva nudos y ya he lavado las pelotas fuera del mundo. No, hombre, pero es que... ¡Gracias, paisanos, por el apoyo! Si lo sabré yo. Estoy todos los días con los prismáticos. Macario, nudista, no viene de nudo. ¿Al nudo qué viene? De desnudo. Anda, coño. De los jumpies. Por hacerse los finos y por hacerse los de la putifulpiplos. Hacen cualquier cosa. Para provocarme un confundimiento. ¿Cómo dice que se llama? Camping nudista. Bueno, es igual. ¿Y usted qué ha hecho? Dale. Se ha puesto una carita de gorrino, ¿verdad? Pues siento desilusionarle. ¿Epocal? Porque este verano yo... ¿De qué? Que realmente he estado trabajando. ¿Y por qué? Porque no me ha dado el tiempo. ¿Para qué? Para hacer otra cosa. ¿Y de qué? ¿Es usted tonto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora sí que le estoy jodiendo. Macario. ¿Por qué? ¿Qué es eso, hombre? Confiéseme la verdad a un juez a la ley, que ya que yo no podía hacer nada, por lo menos lo que le haya hecho a usted. Pues siento desilusionarle porque no he podido conocer a ninguna dama extranjera. ¿No has conocido a ninguna dama extranjera? No. Pues si quiere, le presenta a mi señora. Hombre, no extranjera no es. Y dama tampoco. Pero es muy buena. Un poco burrísima, pero muy buena. Y muy honrada. ¡Buah! Más honrada que nadie. Es muy honrada, claro. ¿Qué remedio la queda? Otro imbécil como yo no va a encontrar. Y como no peque con el pensamiento, lo tío yo, la tía. Pero es más maja y más de todo. Yo se la presento. Muchas gracias. Cocina de bien. ¡Buah! Fíjese si cocinará bien, que se lo come toda ella la desgraciada. Gracias, pesada. Cuando llego yo, tengo las mondas de los pollos y los huesos de las patatas. Lo que anda peor es lo del sésaplis. Eso lo tío yo. Es muy buena ella. Y claro, ella en Tozles no puede ir. ¿Cómo no puede ir? En Tozles. Porque pocas se las llenarían las domingas de Alquitrán. Y si va por la playa, ¡buah! parecería que tiene dos concletas gigantes arrastrando. ¡Pobre Villa! ¡Sí! Pero es más buena y más de todo. ¡Buah! Además, está muy sana. Y eso hay que tenerlo en cuenta, don José. Claro. Hoy día le das un revolcón a una pelingue sin pedirle al pedigris. Y lo mismo te larga unas cataplinas feciosas. Se te empiezan a caer las cosas. Te quedas como un joyo tiñoso. Y ahora, a la urbi. Mi mujer está más sana que nada. Si usted va con ella, lo que no tenga caído, con ella no se la cae. Muchas gracias, Macario, pero realmente yo no quería... No, hay que tener cuidado. Yo, como soy bastante corofuloso y muy mirapa esas cosas, cuando me van a dar la mano y viene así con pintaguarrindonga, ¡buah! En vez de la mano la doy un rijorcho. ¡Pah! Oiga, no hay que exagerar, Macario. ¿Por qué? No, no empiece. Porque además que yo sepa, usted muy higiénico no es... Me lo repita. Quiero decir que no hay que exagerar. Lo otro, lo otro, lo que ha dicho, lo que ha dicho, lo otro, lo otro. Que usted muy higiénico no es. Claro, porque no he estudiado. ¿Cómo voy a ser ingenierico? Se burla, se burla. Y no he podido estudiar. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Cario. Sí. ¿Qué? ¿Higiénico? Sí. ¿Qué? Técnico, ¿qué? Viene de higiene. Sí. ¿Y qué? No entiendo higiénico, no entiendo higiénico. ¿Tiene algo que ver con el papel del culo? Acario. ¿O qué? No me habrá insultado, ¿verdad? No, hombre. Lo que le he querido decir es que a usted, a México, el agua no le gusta. No, prefiero el vino. No, no. Quiero decir que no le gusta el agua para lavarse. Coño, claro, no me gusta para beber como me va a gustar para lavarme. Y está chocho, don José. Oye, don José Lillo, ¿qué le pasa a esta noche? A mí nada, a usted, que no me entiende. Bueno, es igual, déjelo. Oiga, don José, menos mal que me ha acordado. Oiga, don José Lillo, si casi me se olvida. No estaría usted interesando en un televisor. ¿En qué? En un televisor, en un televisor. Televisor, de lo que... Televisor. ¿Vende usted televisores? No, Televisor 1, el mío. Ah, ¿vende usted su televisor? Sí, bueno, si el que haré se lo dejo barato. Pero, ¿usted vende... Oiga, si me porfía se lo regalo, ¿eh? No, lo que pasa es que un televisor... Oiga, y le doy dos kilos de patatas y un galón de aceite. Pero, Macario, ¿qué prisa tiene usted en deshacerse del televisor? don José, que... Tengo problemas. ¿Cómo es su televisor? Cuadrado. Tiene 20 pulgas y no sé si tendrá algún piojo. Es verdad. ¿Me lo dijo el vendedor? ¿Qué dice usted que tiene? 20 pulgas y unos piojos. Bueno, no se los he visto, ¿eh? Pero me lo dijo en el vendedor y venía en el catrálogo. ¿Y es en color? Sí, en color, sí, es de color. Se atiende dos colores. ¿Cómo dos? Sí, blanco y negro. Ah, no, entonces no es en color. Ah, no, ¿y el blanco y negro que son olores? Y ya te acogorza el joyo. No, Macario. Sí, es que don Joselillo tiene que acosa. Ya le he dicho que no beba, pero bebe, no me hace caso y luego desvaría. No, Macario, mire usted, el blanco y el negro, sí, blanco y negro. Son dos colores. Pues eso, mi televisor. Ya, pero a que no vea usted el rojo, no, lo que más vea es el fútbol. Bueno, vamos a ver si él llega a mi... El fútbol, no, sea el fútbol muy bonito, muy bonito, se sigue la pelota, las sortias que se dan, los penaltis, tarjeta, fuera. ¿Le gusta el fútbol? Sí. Bueno, ¿y cómo sabe usted cuál es el equipo? Hombre, porque uno va para allá y otro para allá. Y el del pito va de negro. Pero, ah, por ejemplo, ¿por ejemplo qué? ¿Cómo sabe usted un día, pues puede que juegue el Atlético de Madrid, por ejemplo, sí, ¿qué? Teno de los colores, guay, negro. Ya. El del pito de negro, sí, ya lo ha dicho antes. Es el árbitro, no es que tenga el pito negro, es que va de negro el del pito. No tiene nada que ver. Y blanco y negro. Bueno, ya lo he entendido. Pero, ¿cómo sabe que es el Atlético de Madrid, por ejemplo? Hombre, porque ya ha salido el gil y gil llamando hijos de su madre a todos los demás. Y entonces, moriendo. está hecho alcalde el tío, no sabe nada. ¡Uh! O sea, que es un televisor. Sí, de 20 pulgas, de blanco y negro y de colores. ¿Qué más? ¿Cómo se lo doy? Pero ¿y por qué lo quiere vender o regalar? Con la jazza. ¿No lo usa? ¡Uh! Esto es lo contrario. Desde que pone en las telenovelas esas. Esto empezó con cristal. ¿Se acuerda usted de cristal? ¿Para qué lo pusieron? Y si lo pusieran a las 11 de la mañana me pillaba ya desayunado. Pero como lo ponen a la hora de comer llego a casa, la veo pegar el televisor llorando a moco tendío. Digo, ¿qué pasa? He de ¡shhh! La han operado de los ojos. Digo, ¿a quién? Quizás a Gabriela. Si no es Gabriela. ¿Usted también lo ve, joio? Es que se ha confundido usted de telenovela. ¿Y yo qué sé si no la veo? Solo falta que el de una telenovela embarace a la de la otra. Y entonces comí con lo que me gustan las fabadas, las lentejas, las alubias con orejas. ¿Ya no le pone? No. pre-cocinados pa' perros. Lo pone al baño marrana esa. Y eso no hay quien se lo coma, don José. Claro, si usted se lleva al televisor, a usted como lo respeta mucho, no va a decir nada. Y al final de cada día puedo yo decir, señoras y señores, ¡ay, qué contento! ¡Tú! Buenas noches, paisanos. ¡Hasta la charla que viene! ¡Ha llegado vuestro Kegin Kossner! ¡Ha llegado vuestro Tarzán de los monos! ¡Ha llegado vuestro Rambo! ¡Vuestro Sansón sin Dalila! ¡Pero con... O sea! ¿Pero qué dice este niño? ¡Gracias, mozas queridas! ¡Gracias! Este es un mensaje de máxima utilidad. Si sois del sexo femenino, o sea, tías. Y si os gustan los del sexo macho, o sea, yo. Si tenéis entre... ¡Gracias, mozas! Y mozos disidentes. Si tenéis entre 15 años y 75, veniros con el macho de bolsillo que soy yo y pasaréis 15 días en el Caribe, en una isla de alucinar, con todos los gustos pagados. Me parece que no te he oído bien. Especie de cosa. ¿De qué se trata, Carrofil? ¿Cómo serán todos los gastos pagados? Sí, los gastos los pagas tú, pero yo me encargo de los gustos. Es que no has entendido el mensaje. Yo soy el macho de bolsillo. O sea... manejable, pero definitivo. Pero bueno, a mí hay que decir esto, que es un macho de bolsillo. Es que... Es de verdad. Es que hablar de eso, con estas hechuras que tiene, este compro marítimo. Así, ¿eh? Pues las apariencias engañan, Harry el sucio. Porque me han dicho de muy buena tinta que el Rambo y tú, mucha fachada... ¿Qué ha pasado? Que se te ha caído. O sea que tenéis oxidado el cigüeñal y la tramoya por los suelos. Bueno, mira, como se han acabado las impertinencias, hazte el favor de decir buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo hay que decir? Que desees buenas noches. ¿A quién? Al público. No puedo. Yo solo puedo hacer pasar buenas noches a las tías. A los tíos no las has dado de pasar tú. Bueno, gracias. Pero bueno, es que este no tiene un rayo de vergüenza. Es que es una cosa impresionante. Pero tú te crees todo lo que dices al cabo del día. ¿Y tú te crees lo que dices al cabo de la noche? ¿Eh? ¿Pero de qué hablas ahora? Nada, tío. El otro día, el jueves, con la masajista esa. Llegó con un cardo borriquero el tío y dijo que era la masajista. Claro, una chica mona que alucine, que flipa de esa. ¿Cómo se va a ir con este carrozo? Pero ¿de qué dices, moreno? Pero ¿de qué estás hablando? El jueves. ¿A qué hora? Ocho y media, nueve serían. Llegaste con una tía. ¡Quieto, hombre! No recuerdo. La masajista, esa que tenía granos y pelos con pus y cráteres y volcanes y de todo. ¿Qué día? El jueves, hombre. Ah, claro, claro, claro. Sí, claro, claro. Pues eso sería. ¿Sería qué? La masajista. Claro, sería eso. Pues vamos, que... Puse el grabador a grabar. ¡Ja, ja, ja, ja! Y no veas qué cachondeo los chicos en el cole con lo que salió de aquella habitación. ¡Ja, ja, ja! ¡Morenin! Que tú grabaste lo que me dijo Chicha. Ah, ¿cómo dices que se llama Chicha? La masajista. ¡Uy, qué nombre más original y más romántico! ¡Mama Chicha! Bueno, cada uno se llama como quiere. Hombre, se llama Conchita, lo que pasa es que los amigos la llaman Chicha. Ah, mira, la Chicha. Podíais hacer un dúo, la Chicha y Nabo. Una masajista estupenda. ¡Uy, ya lo creo! ¡Menuda! ¡Uy, una masajista más guapa ella! ¡Uy! Pues desde luego tú le llamabas todo menos Chicha, ¿eh? Pichoncita mía, cebolletita de mis carnes, culoncita de tu chache. ¡Monchito! ¡Chicha! ¿Pero lo grabaste? Sí, lo grabé. ¡Uy, no veas el cachondeo! Fíjate, empecé a alquilar la cinta, cuatrocientas cincuenta pelas cada media hora a los chicos del cole y ahora voy por dos mil y tengo lista espera. Pues yo no sé qué grabarías. Y yo, che. Sería la radio. Si en tu cuarto no hay radio. Pues la... 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 La zona inmobile. La chicha, el vento, mutada, chento, y el marrano. ¡Oh, monchito! ¡Oh, monchito! Ya sé lo que era. ¿El qué? La chicha que cantaba, no. La televisión. Es que a mí cuando me dan masaje me gusta oír la televisión. ¿El qué, eh? ¿Las noticias? No, música. Coño, pues debía ser un concierto para cerda y orquesta. Porque se oían unos gritos y... ¡Uah! 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 Que parecían que estaban asfixiando una cochina. Y luego que musiquita más tierna. Pues no me acuerdo yo de eso. Además, ¿no había mandado la televisión a arreglar? Sí, pero... ¿Qué? ¿O era una portátil que se llevó la chicha? Pues sería el vecino. Yo qué sé, hombre. El vecino, pobrecito, si es sordo, si tiene 83 años. Si ha aguantado de vecino porque es sordo. Si no, ya se había tenido que ir con lo de tus masajes. Además, ¿qué te estoy yo dando explicaciones, hombre? Vende lo que te dé la gana, niño, hombre. Caray. Si no has podido esos que... Como se pone morado a cenar. Claro, luego tiene pesadillas. Por cierto, ¿y por qué se reía cuando te quitaste los pantalones? Monchito. ¿Qué? No, si es ella que dijo... Y tú diciéndola... Chicha, calla, hombre, que vas a despertar a todo el mundo y dices... Ay, perdona, Moreno, si es que nunca he visto una cosa así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué? ¿Qué te vio? Eso no... Yo no sé qué estás diciendo. Claro, si era una pesadilla. ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Qué faena la pesadilla! ¡Ay! Se puede convertir en una obsesión, ¿eh? Dame esa cinta y olvida el tema. No, no, ¿para qué? Si es una cinta virgen. ¡Tan virgen como la chicha! Bueno, pues como tienes una pesadilla que tú no admites que es una pesadilla, te llevaré a la psiquiatra. Ah, bueno. Le preguntaré si no le parece mucho dinero 25.000 pesetas un masaje. Me está entrando un sueño. Voy a tener otra pesadilla. 25.000 pelas un masaje, ¿eh? Fíjate lo que soñé. Y está grabado. Está grabado. Nada que le decías tú ¿cuánto es esto? Y ella decía ¡Jo, con lo pesado que ha sido! 25.000 pelas. Y lo tiene... Grabado, grabado, todo grabado. Hecho copias. ¿Y yo qué decía? No me acuerdo si eran pesadillas. Lo que decía ¡Uy! Pues no llevo nada encima y decía ¡Uy! No llevo nada encima y debajo tampoco... Por cierto, ¿te falta un cheque? No, no lo sé. Ah, mira, la chaqueteo. ¿De cuál? La de... La de los masajes. No sé. ¿Tienes con mi peseta, no? Hombre, un hombre debe ser generoso. Claro, sobre todo en las pesadillas. ¿Y has hecho muchas copias? No, si no, no sale nada como es un sueño, todo es un sueño. He visto una moto y turbo. ¿Sí? ¿Es de la cilindrada que tú puedes llevar? 25.000 pesetas, pesadilla. Bueno, pero tiene que venir a nombre de otra persona. No importa, tres millones. Pero eso es una pesadilla, muy chido. Uy, siete copias, yo, pesadilla, colegio. Monchito, eso es un chantaje. Será otra pesadilla. Buenas noches, señoras. ¿Y lo de la moto? Lo pensaré. Queridas mozas, conmigo no tenéis que ir a ninguna pesadilla porque yo todo lo vivo en vivo y en directo. Sin vergüenza y encima no digas nada que te estoy oyendo. A mí la única que me trata un poco mejor la jazzy. Más cerrachas y migas. Quiero asomarme a tus ojos, ser ese suspiro que muere en tu pelo.